¡Pero qué tal estáis mis calvísimos genais! Tenemos nuevos Club Selection, el Liverpool Club Selection y el Everton Club Selection Los dos me gustan mucho, pero a decir verdad, solo hay un jugador que me interesa de verdad Solo hay un jugador que podría ser titular en mi equipo top Y ese jugador, creo que ya todos lo sabéis, es Alexander Arnold, chicos, de 89 de media Pero fijaos, ha subido un montonazo de puntos en muchas estadísticas Tres puntos en todas las estadísticas, menos en velocidad, que ha subido seis puntos Es una auténtica pasada, tiene los dos pases en profundidad, un pase cruzado Yo tengo este Arnold en nivel 27 de 41, es una auténtica pasada, me gusta muchísimo Lo único malo es la resistencia, no acaba de tener mucha resistencia Pero claro, el nuevo Arnold es muchísimo mejor y es el que yo quiero Los demás jugadores o no me interesan o ya los tengo En el caso de Van Dijk, Salah, Fabinho y creo que ya está Pues ya los tengo Milner no me interesa, Chamberlain tampoco Adrian tampoco y Origi pues tampoco, estos cuatro no me interesan demasiado Y Arnold es el que más ilusión me hace, es el que más quiero Vamos a ver si conseguimos ficharlo, chicos Yo la verdad es que tengo muchas ganas Por cierto, todos los jugadores son buenísimos cualquiera que os salga La verdad es que va a ser un fichaje absolutamente increíble Vamos a ver que suerte tenemos Estos club selection la verdad es que los echaba de menos Este es Adrián el portero, no tío, no, 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 no Adrián no, portero ofensivo, portero ofensivo Mira voy a hacer un chiste que ha hecho Lara Klopp si que está ofendido Klopp está muy ofendido con la actuación de Adrián Pues no, 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 no es, no, no es el jugador que quería la verdad No me gusta demasiado Pero bueno, no pasa nada Segundo intento En este intento nos va a salir Alexander Arnold Yo lo sé, Kodami lo sabe Me van a dar el jugador que yo quiero Vamos Arnold por favor Por favor Arnold Este es Arnold Este es, este es Arnold Chicos, chicos, chicos Me acaba de salir Arnold No me lo creo, no me lo creo Me acaba de salir Arnold Flipa, flipa Me acaba de salir Arnold Y lo vamos a chetar ahora mismo con el otro Arnold Que es buenísimo Pero es que este Arnold Este Arnold es increíble Pero hay una mosca atacándome, tío Para, mosca Para, para Tío, tío, tío No quieras protagonismo, basta Qué pasada, tío Qué pasada Tengo a Arnold Vamos Vamos No, no, no Es que no, no me lo esperaba No me lo esperaba para nada Lo voy a bloquear por si acaso Es que me encanta Me encanta Arnold Es buenísimo Es buenísimo No puede ser Es que no puede ser No me puedo creer mi suerte Vamos a hacer el último fichaje A ver si me sale otro Arnold Ya sería demasiado Pero bueno Vamos a intentarlo El único que quiero es Arnold Aunque ya lo haya fichado Sigo queriendo Arnold Sigo queriendo otro Porque así puedo poner a uno En cada plantilla O chetarlo consigo mismo Este es Este es Este es Es con el ¿Con qué número? ¿Con qué número? Con el 27 Origi Vale, Origi Origi 88 de media 1,85 de altura Cata goles A ver cuántos niveles sube Origi Porque igual pues interesante 31 niveles Origi 31 niveles 90 de velocidad 91 de aceleración 87 de finalización Así que es cierto Solo tiene 84 de actitud ofensiva Vamos a ver Una cosa muy importante Son las habilidades del jugador Como tenga buenas habilidades Yo igual me planteo Darle una oportunidad a Origi Pues tiene Bicicleta Mago por detrás y giro Pisa el balón Cabezador Cañonero Muy importante Finalización acrobática Remate al primer toque Y as en la manga As en la manga Para salir en la segunda parte Uf No lo sé chicos ¿Qué os parece a vosotros Origi? Porque Puede que me guste Puede que me guste Yo no digo nada Pero Tiene buena pinta Chicos Voy a despedir a Arnold Voy a despedir a Arnold Ahora mismo Desbloquear a Arnold Ahí está Perfecto Vamos a despedirlo Vamos a convertirlo en entrador Uy, uy, uy Esto me duele Después de entrenarlo tantos niveles Suscríbete ahora mismo Si no está suscrito Por esto que voy a hacer Y es que voy a convertir En entrador de experiencia a Arnold No me lo creo No me lo creo Después de tanto trabajo ahí Entrenándole Ya está Se fue Arnold Se fue Arnold chicos Se fue Arnold Pero no pasa nada Porque vamos a entrenar Más aún A nuestro nuevo Arnold Aquí está Arnold Le vamos a meter Una pedazo de chetada bestial Mínimo llega a nivel 11 Ya de primeras Llega a nivel 11 Pero yo quiero un poquito más Yo quiero un poquito más Que esos 8400 puntos Que ya son puntos, eh Son muchos puntos de entrenamiento Vamos a ver Por favor, por favor, por favor Arnold Tío, basta ya Basta ya Basta ya Basta ya Basta, basta, basta Basta, basta, basta Basta, no hace gracia No hace gracia Mira, a ver Se supone que se lo tienes muy entrenado Que no sé qué Que multiplica más Por uno Me ha multiplicado por uno A ver Aún así Este Arnold Es mejor que el otro Pero Por uno En serio Por uno De verdad No sé Me parece Muy poco Me parece Me parece que me han vacilado No sé F en los comentarios Chicos Esto se merece Una F en los comentarios Chicos No me he quedado satisfecho Con la chetada Así que Vamos a hacer dos cosas Primero vamos a chetar A este Semedo Que tengo Con otro Semedo Básicamente Porque estaba por aquí Es lateral derecho Y tenía un Semedo Así que vamos a chetarlo Y luego vamos a meterle a Arnold Unos 12 entrenadores Bastante buenos Así que igual Multiplica un poquito más Seguramente Más que el mismo Bueno Cosas raras de los entrenamientos Vamos a ver un Semedo Con Semedo Lo que multiplica Vamos a ver 21.000 Semedo Con Semedo Menos mal Un poco de compromiso 92 de media Fíjate que velocidad Tienes Increíble Semedo Míralo 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 Nivel 14 15 Oye Bastante bien Semedo Bastante Bastante bien Nivel 16 A muy poquito de subir Otro nivel Velocidad 96 Aceleración 97 Arrestencia 90 Es muy bueno Este Semedo Me gusta mucho También podría entrenar A Cafu Ya que estoy Pero bueno Vamos a entrenar a Arnold Chicos Vamos a entrenarle A ver Le voy a dar un montonazo Un montonazo De jugadores Que tengo por aquí Y vamos a ver Chicos Vamos a ver Arnold Mínimo Llega a nivel 18 Que ya son niveles Del 11 al 18 39.000 Aquí ha tenido que multiplicar Un poco Aquí ha tenido que multiplicar Que no tenía yo tantos jugadores No, mira Es que ya está en nivel 18 O sea Quiero decir Multiplican más Otros jugadores Que el propio Arnold Es que esto no lo entiendo No hay quien lo entienda Mira que números de Arnold Tío Mira que números Me gusta Me gusta mucho este Arnold De nivel 23 Ya está en nivel 23 De no sé cuántos niveles Porque tiene muchos niveles Tiene 38 Bueno, a ver Tiene muchos niveles Pero ya 23 Es un nivel Bastante, bastante bueno Empezamos el partido Ahí está Van Basten Para Bex Bex, Bex, Bex Tengo por aquí A Gullit Gullit con Arnold Mira Arnold Mira Arnold Buen pase Arnold Bien, 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 bien hecho Bien hecho el comienzo Del partido Lo has hecho muy bien Aunque Bueno Esperaba un poquito más Un poquito más Que un pase fallado Así De primeras Vamos De Bruin De Bruin De Bruin De Bruin Tiene hueco Pase para Ronaldo Uy Había hecho un amago Tío Había hecho un amago Vamos Arnold No tío, que pena Vale, Kulibaly 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 Arnold 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 llega Bueno, bueno Me vale la defensa Me vale Van Dijk Por favor Por favor Que alguien le quite la pelota a Messi Eso es Perfecto Perfectísimo Ahí está Van Basten Bueno Bueno Vale Ronaldo Me quedo el balón No me lo quedo tío De Bruin De Bruin De Bruin Presionamos aquí Vale, vale Este balón es mío No Me pasé de largo tío Que dices Que pena Gullit Presiona un poquito tío No hace nada Gullit Tío No hace nada No, 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 no Bueno Uy, no he puesto a Oliver Kahn Chicos No he puesto a Oliver Kahn Lo siento mucho He dicho que iba a poner a Oliver Kahn Pero es que De vez en cuando se me olvida Me gusta tener portero Tengo que poner a Kahn Quedamos en eso En que pondría a Kahn En todos los vídeos Pero Ya os dije Cuando no estuviese grabando Iba A quitar a Kahn A ver El mayor problema Que tenía Arnold Es que Bueno Uy, 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 uy Es que tiene muy poca restencia Perfecto Ronaldo Ronaldo Vale Bien, bien, bien Vamos Ronaldo Desmárcate Desmárcate Ronaldo Tío Vale Busquets Busquets Veo el desmarque a Ronaldo Oh, que golazo Por favor Que bonito Como hemos jugado ahí Como le he metido el pase a Ronaldo Después de haberlo desmarcado A mi Desmarcar los jugadores Ya sabéis que me cuesta un poco Porque Bueno Me va el cerebro lento Basta en nada De Bruin, De Bruin, De Bruin Presionamos Mira De Bruin Que bueno Lo he metido en el equipo No sé ni por qué Porque Bueno Últimamente No creo que Xavi Me estuviese aportando mucho En el equipo Así que Decidí darle una oportunidad A otros jugadores Y al final Me he decidido por De Bruin Y Havertz De momento De Bruin Buen gol Muy buen gol Pase Con la izquierda Con Viera Gol de Messi Bueno 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 Seguramente lo he defendido fatal Pero bueno Como decía Últimamente Pues Estoy dando oportunidades A otros mediocentros Ahora me he decidido por Havertz y De Bruin Y De Bruin Solo ha jugado un partido Lo que pasa Que según empecé El partido Mi rival Se metió 3 goles En propia Y no quiso Jugar el partido Pero es que Ni había marcado gol Ni nada Es el último partido Que he jugado Antes de este Y no No lo he entendido No No sé No sé Que ha venido Exactamente Ronaldo Por favor Vale A ver chicos Yo os puedo recomendar Que si hacéis eso Cuando Cuando os encontráis Alguien de muchos puntos En mi caso Ya sabéis Tengo 5000 puntos Ahora mismo 5000 No sé cuántos Tendré Pues No De verdad No No deis el partido Por perdido Jugadlo Porque En el peor de los casos Vais a perder Pero Vais a aprender algo Pero si no lo jugáis Ni siquiera vais a aprender nada Y yo creo que De alguien que tenga Muchos puntos Pues Podéis aprender muchas cosas Así que Yo os recomiendo Que jueguéis el partido Que jueguéis ahí Que intentéis ganar Vale Bien 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 Vale Vale No tío Pero si no he hecho nada De verdad Si no he hecho absolutamente nada Es que no me puedo ni acercar a un jugador Luego me hacen unas faltas Que flipas Y no pitan nada Vale Donnarumma Es que ni siquiera era falta Luego Me ha metido un golazo Pero Es que no era falta Tío Mira Me voy a echar al ataque Porque no estoy No estoy haciendo Demasiado Vamos Bex Vamos Bex Que bonito Que bonito la jugada Que os mostré La jugada Que os mostré El vídeo De la mejor jugada De ataque Lo tienes por aquí Si no lo has visto Es esta misma jugada Y te explico Como hacerla Que bonito De Bruin De Bruin Mira, mira, mira Que pase de Bruin Mira que pase de Bruin Lo he visto Lo he visto Uhhh Que tarde tío Que tarde El pase de Bruin Espectacular Por cierto Sabía que lo iba a dar Sabía que tiene 4 Si no me equivoco De pierna mala Y a pesar de dar No tío A pesar de dar el pase Con la pierna mala Sabía que iba a ir bien Ese pase Esta es tu jugada Arnold Vamos Bueno Bueno Por aquí va De Bruin De Bruin Que no tiene pase al primer toque Me la he jugado un poco Vale De Bruin De Bruin De Bruin De Bruin El centro de Bruin Bex Gol Gol de Bex Ahí está Si que De Bruin Tiene mucha precisión Con la pierna mala De hecho Creo que tiene un 4 Y por eso Me he fiado de dar Antes un pase en profundidad Con De Bruin Y ahora un centro Con De Bruin Que bien Vámonos Y el rival lleva Dos tiros a puerta Dos goles Increíble Donnarumma Aparece Oliver Kahn No os preocupéis Porque no haya puesto Oliver Kahn Da igual Donnarumma Es igual Por lo visto Ahí está Bex 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 Voy a tirar Voy a tirar Uy Que tiro de Bex Vamos Bex Vamos Bex Uy que pena Con la Sinac Con la Sinac Para Bex Bueno Para Anor Por lo visto Y ahora Bex Y ahora Bex Que va a poner un centro Bex Que vas a flipar Con el centro de Bex Gol de Ronaldo Apase Bex Que bonito chicos Que bonito ahí Ronaldo Marcando de cabeza Que bien Oye Hemos hecho buena jugada Me gusta Es que me fío de mis jugadores Chicos Me gustan mucho Sé lo que hacen Los conozco muy bien Vale Con la Sinac No tío No 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 Es que hay un hueco ahí Hay un hueco Es flipante Es flipante tío De verdad Pero si le he dado al balón Si le he dado al balón Mi rival lleva Tres tiros a puerta Tres goles Don Aruma No te conviertas En Oliver Kahn Vale Es culpa mía No haber puesto a Oliver Kahn Pero no tienes que hacer Que no lo echemos de menos Va Messi Va Messi Va Messi Lo veo Lo veo Lo veo Lo veo Valeo 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 Es falta Es falta Lo habéis visto Es falta ¿Qué dices? Pero si no ha tocado balón Si estaba detrás Simplemente me ha hecho falta Estaba en el área Era penalti Era penalti tío De verdad Y luego Es que fijaos luego La falta Que supuestamente No tío No 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 Es que fijaos El gol que me mete él De una falta Que no es falta Y luego Lo que no me pitan a mí Es increíble Es increíble Pero si no ha tocado balón Mi rival Bex Perfecto Para Torres Torres con Bex Bex otra vez para Torres Messi Va Messi Va Messi Leo 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 Golazo de Leo Golazo de Leo Ahí está Leo Ahí está Leo Muy bonito Parece que tenemos el partido De nuevo Un poquito más Encaminado ¿Qué ha hecho Van Dijk? Se ha quedado Se ha quedado Delante del balón Se ha quedado quieto Delante del balón Mira Donnarumma De verdad Haz algo tío Haz algo Cuatro tiros Cuatro goles Por favor Ya basta Ya basta Cuatro tiros de mi rival Cuatro goles Por favor Por favor Entre esto y la chetada Es que hoy No puedo tener más disgustos Tío Vamos Semedo Muy buena para Messi Messi perfecto para Torres Torres para Bex 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 Siempre es Bex Siempre es Bex Hat-trick chicos Hat-trick Suscríbete por este hat-trick de Bex Ahí está Vámonos 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 No solo por el hat-trick de Bex También te tienes que suscribir Por el compromiso de Donnarumma Que ha visto que no hemos puesto a Oliver Kahn Que estamos grabando Y ha dicho No te preocupes Que aquí vas a tener a tu Oliver Kahn particular Que voy a ser yo Me voy a convertir en Oliver Kahn Y no voy a parar Ni una Ni una Mira voy a tirar la falta con Bex La voy a tirar por encima de la barrera Yo creo que no va a pillar al portero Yo creo que no No, 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 no No, no me puedo creer esa parada que me acaba de hacer Lo digo en serio Bueno chicos Pues al final nos llevamos el partido 6-4 Vaya partido Vaya rendimiento lamentable de mi portero No, 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 no me lo esperaba la verdad De Donnarumma no me lo esperaba Cuatro tiros, cuatro goles Esto es algo que me puedo esperar de Oliver Kahn El único tiro que ha parado Donnarumma Es el que ha ido a puerta ¿En serio? Bueno chicos Vamos a hacer la apertura por el hat-trick de Bex ¿Os imagináis un iconic moment por el hat-trick de otro iconic moment? Esto sería espectacular Por favor Beckenbauer Pues no, no es Beckenbauer Nos vamos a Alemania seguramente Bola negra Toma ya Toma ya Este es Este es con el 22 Con el 22 Nabry 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 chicos Nabry que lo tenemos que chetar Lo podemos chetar Yo tengo un Nabry muy chetado Así que puede ser muy interesante Así que nada chicos Espero que os haya gustado el vídeo Dar las gracias por pasar por el canal Suscríbete si no lo estás Pues hazlo por aquí mismo Y una vez que te hayas suscrito No olvides pasarte por este vídeo Que te dejo por aquí Que sí que te va a gustar Porque lo he elegido Con todo mi cariño Para ti Y que la magia se acompañe Y que la magia se przede ¿Señoraded? Y que se Minsa